Hace unos días, la semana pasada, justo en el momento en el que la Comisión Fiscalizadora del INE nos estaba notificando, estábamos justo acá en la conferencia. El día que nos notificaron, por la mañana, ese día se había bajado ya esa versión de la carta, las primeras dos versiones, digamos, y en ese sentido a partir de ese día, antes de que surgiera tanto lo que estableció la Comisión de Fiscalización del INE como ahora la sentencia del tribunal, ya se habían cumplido lo que establece como medidas cautelares, que es bajar la carta. Durante todo este tiempo, las que se emitieron previamente y demás, incluso hubo algunas que se hicieron antes de que tuviéramos todo el formato de llenado del registro. Recordarán que al principio sólo estábamos con el RFC y después con Economía ya vimos que teníamos que tener, qué otros datos teníamos que tener para facilitar el pago. Entonces, nosotros vamos a acatar tanto la decisión del INE como la resolución del tribunal, la carta está abajo y no hay un interés de volverla a subir. Digamos que estamos también en algunos momentos haciendo pruebas, es un programa muy nuevo, hemos ido corrigiendo sobre la marcha y creo que lo más importante es haber logrado hasta el día de hoy hacer esa inyección en la economía más popular de dos mil quinientos millones de pesos y haber favorecido a estos 88 mil quienes ya lo recibieron. Pero sí, la carta ya desde entonces estaba abajo y así se va a mantener. Ahora se firma como gobierno federal.